¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo. Recuerden que cada semana nosotros analizamos lo que pasa en el ámbito internacional, pero siempre, siempre con una visión respecto del impacto que puede tener a nivel local, a nivel nacional, regional e incluso local. Hoy día vamos a conversar sobre economía, sobre desarrollo, desarrollo sostenible, algo de política, algo también del mundo. Y para ello tengo el gusto y el placer de contar hoy día como invitado con Ignacio Briones, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un doctorado en economía de la Institut d'Etudes Politiques de Paris, de Cionspo. Durante su carrera ha desempeñado distintos cargos, en los cuales destaca director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera, ex embajador de Chile ante la OSD, ex ministro de Hacienda, ex precandidato presidencial y además, obviamente, académico de la Universidad Adolfo Ibañez. Así es que, te agradezco mucho, Ignacio, de querer conversar con nosotros de la región al mundo. No, a ti, Paulina, por la invitación que costó, pero aquí estamos. Con hartas dificultades, cortes de luz mediante y todo, pero ya, feliz de hablar contigo. Sí, 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 nos salvamos, nos salvamos. Bueno, Ignacio, mira, hablemos un poco, partamos desde lo global, lo macro. ¿Cómo ves tú este año 2024 y una pequeña proyección, no te pido una muy grande, pues sabemos que la economía, la política, muchas cosas son bastante volátiles hoy día, dependen de muchísimos factores, pero más o menos una proyección económica de lo que está pasando en el mundo y, evidentemente, con ciertos factores que impactan, como las guerras, como la inflación, como las elecciones, principalmente Estados Unidos. Por lo tanto, primero un escenario macro. ¿Cómo ves tú la situación en el mundo? Bueno, la situación en el mundo tiene de dulce y de agrar, ¿no? Partamos por lo dulce, lo dulce es que el mundo está creciendo en torno al 3%, que algo por debajo, algo, digo, un poquito por debajo del histórico de los últimos 10 años, después de fuera la pandemia, por cierto. Y en ese sentido, uno dice, ya, no es tan mala noticia, está bien. Y ese es como el escenario base para adelante, Europa un poquito más rezagada, Estados Unidos con mucho más fuerza, América Latina partió con fuerza, ahora las proyecciones son más malas. Pero en el agregado uno dice, ya, es una película más o menos parecida a la que hemos vivido. Sin embargo, hay al menos dos, tres focos de riesgo, diría yo. El primero es que post pandemia hay una serie de imbalances que se mantienen. Hemos visto como la lucha de la inflación o contra la inflación que hemos tenido en Chile también es un fenómeno afuera. Es una preocupación relevante porque afecta al bolsillo de los consumidores y ahí los bancos centrales se han encontrado frente a un fenómeno inflacional un poquito más pegajoso, más difícil de lo que se pensaba. Eso es número uno. Número dos, en esa misma clave del primer pelear de los tres que te quería hablar, que es de inquietud, es que, claro, la mayoría de los países tuvieron que echar mano a lo que tenían durante la pandemia, inyectar mucho dinero en apoyo, en ayudas, mucho gasto en el momento en que la economía más cayó. Y eso generó un aumento del endeudamiento en todas las economías. Hay un aumento del endeudamiento cuando las deudas hay que pagarla y el servicio, los intereses, la deuda se hace más oneroso y en los casos de países que tienen deudas altas, bueno, traspasan ciertos límites que son a veces preocupantes. Así que hay ahí un desequilibrio todavía, diría yo, por corregir. La segunda señal de preocupación tiene que ver, y eso tú lo manejas mucho mejor que yo, el riesgo geopolítico. O sea, todas estas guerras y conflictos no son inocuos. Se cruzan de la mano, además de algo ya bien comentado, que es la mayor debilidad relativa de la democracia liberal en el mundo, muchas presiones ciudadanas, muchos movimientos, muchas protestas, un auge del populismo, incluso las democracias más avanzadas, el avance de los extremismos, de izquierda y de derecha. Y eso pone una nota, un punto de interrogación respecto a cómo se va a manejar eso, cómo las democracias van a ser capaces de manejar esas tensiones en lo que sigue. Y el último y tercer factor, para mí, de la mayor preocupación, quizás más relevante, es una tendencia al retorno del proteccionismo en el mundo. La probabilidad de una guerra comercial más fuerte que la que tuvimos la primera administración de Trump está a la orden del día. Hemos visto que el candidato Trump viene recargado en materia de proteccionismo. Ha dicho desde ya que piensa en establecer un arancel de al menos 10% parejo y respecto a China puede llegar hasta el 60%. Palabras sacan palabras y acciones sacan acciones. Los chinos han respondido, la Unión Europea se ha pegado a esto y en la campaña presidencial, claro, si bien Trump es más agresivo en ese plano, habrá que decir que tanto Biden como Kamala Harris también han caído en ese juego. Entonces, yo veo riesgos grandes luego de años en que hemos abrazado el libre comercio y que hay que defender los brazos partidos, a mi juicio. Hay nubarrones proteccionistas y obviamente a una economía pequeña y abierta como la nuestra, eso le pega, le pega fuerte eventualmente y hay que mirarlo con atención. Y ese mismo enfoque, ¿qué diferencias encuentras o similitudes? Respecto ya, hablemos de América Latina, América Latina, dejemos el Caribe afuera, América Latina, nuestro barrio donde nosotros nos movemos, lo mismo, ¿cuál es tu visión respecto de la situación económica? Bueno, la situación económica en América Latina, como te decía, tuvo un desempeño inmediatamente después de la pandemia, mejor que el esperado, de hecho Chile ahí le fue mal en el contexto comparado. Pero las perspectivas que vienen para adelante no son para nada catastróficas, pero son de volver a un crecimiento muy, muy mediocre y eso evidentemente genera, genera, ralentiza el desarrollo y genera condiciones más difíciles para la población y por lo tanto es mucho más propensa nuestra región a presiones sociales, a medidas reactivas de corte populista, porque al final del día cuando las oportunidades de la gente se ven mermadas y afectadas, eso repercute en malestar, en definitiva. Y además si lo cruzamos con lo que yo te decía antes, de que durante la pandemia básicamente se echó a mano a todo lo que se tenía, los países de la región están más endeudados que antes, eso es común a otro, pero con menos capacidad de reacción y de responder a esos imbalances que los que tienen economías desarrolladas por de pronto. Entonces, una situación mucho más limitativa, agregaría además en todo eso, y está por verse, digamos, el impacto de los años que siguen, pero todo el impacto del cierre de las economías, de las escuelas, todas las patologías indirectas derivadas del COVID, todo eso genera un caldo cultivo social para adelante que yo lo veo complejo, e insisto en la capacidad de reacción y los espacios de reacción fiscales que tenemos en la región son mucho más limitados que antes, a men de una debilidad institucional histórica que la hace mucho más propensa a los populismos, al autoritarismo, y eso no puede ser una buena noticia. Dentro de eso, los informes, de hecho, post pandemia, indicaban que América Latina había sido la región más afectada por la pandemia, en sentidos económicos, se hablaba incluso de una nueva década perdida, de un retroceso de más o menos 20 años, no el lugar donde hubo más muertos, sino que el impacto económico, social, había sido mucho más fuerte y que de hecho, hasta el día de hoy, hay brechas que todavía no se acortan, como por ejemplo, la reinserción laboral de la mujer en el trabajo, y eso afectó mucho más a América Latina de lo que afectó a otros países. Y de nuevo, la pregunta, ¿y Chile? ¿Chile cómo está en este escenario que vamos de lo macro a lo regional, pero ahora ya vamos a lo nacional? No, a ver, Chile, yo creo que hay que centrarse en las variables institucionales de Chile para dar una respuesta a tu pregunta. Las instituciones chilenas, pese a que, a mi juicio, se han deteriorado en el margen en los últimos años, indudablemente, siguen siendo muy robustas, comparativamente hablando. Solo basta pensar que en la pandemia, me tocó estar ahí, la capacidad de reacción, el espacio fiscal que nosotros teníamos, y de ahorros, y de espacios institucionales a los cuales echar mano, era infinitamente mayor que el resto de los países, por eso que Chile fue de los países que más hizo, sino el que más, ¿no? Tenía espacios de endeudamiento, tenía, no sé, los fondos en el Fondo Seguro Sesantía, que sirvieron para la Ley de Protección al Empleo. Pudo ser mucho más porque ha sido mucho más disciplinado y más riguroso. Entonces, tenemos un Banco Central que es extraordinariamente bueno, de clase mundial. Tenemos una política fiscal que es responsable, en términos generales, independiente del gobierno turno. Entonces, hay una distinción importante a hacer ahí. Ahora, a nosotros nos pegó refuerte esto, indudablemente, la economía cayó 6,7% en su peor momento, después se recuperó, tuvo un salto, asusada también por la fiesta de consumo post-retiro, que eso fue un contraejemplo de la buena institucionalidad, y por eso me refería a un deterioro en el margen, entre otros ejemplos como ese. Pero, en términos agregados, bien. Ahora, en el mercado laboral hay un problema, efectivamente. Y David Bravo lo ha señalado con mucha fuerza. Algo ha pasado que hemos sido incapaces de recuperar los empleos pre-pandemia. El otro día yo estaba viendo los números, y si uno toma la tasa de participación laboral histórica que Chile tiene, que tenía pre-pandemia, es del orden del 58%. El último dato del INE estábamos en 56,9%, y eso quiere decir que en fondo nos faltan como 200.000 empleos que no se han recuperado respecto a lo que hubiéramos tenido si no hubiera habido pandemia. Y eso te muestra una cierta debilidad, una pregunta que no tenemos una buena respuesta para contestarla, una buena forma de abordarla, pero está ahí. Según David Bravo, el país me ha rezagado en esta recuperación, y eso es un tema importante. Y eso se exacerba en el caso de las mujeres. O sea, en el caso de las mujeres hay un rezago requete grande, y eso llama, ¿no es cierto?, a los años que siguen, yo creo que tener políticas muy agresivas para fomentar la inserción laboral femenina, no solo un derecho, sino que una cosa muy virtuosa desde el punto de vista económico, para las familias, para el país. Y eso tiene que ver con una serie de medidas que empujen el mercado laboral, desde la famosa sala cuna universal que seguimos discutiendo. Uno podría pensar en horarios de los colegios, ni siquiera la sala cuna, que fuera más largo, más adaptable a las necesidades laborales de las familias, tanto hombres como mujeres. Y por supuesto un tema que le hemos hecho el quite por muchos años, porque es políticamente difícil, pero yo creo que es inevitable mirar con detención ahora, y aprovechando de lo que nos mostró la pandemia, que es tener muchos más espacios de adaptabilidad. Hoy día hay tecnología, ya hay una serie de áreas en la economía que no necesitan tener presencialidad completa, y que requieren mayores espacios de adaptabilidad a nuestra regulación para poder generar esos espacios de absorción laboral, particularmente en el mundo femenino. Uno puede compatibilizar ciertos espacios de trabajo desde el hogar, o ciertos horarios más flexibles, de forma tal de facilitar esa inserción en mujeres, también en hombres, naturalmente. Yo creo que eso es un pendiente en este caso. ¿Sabes qué me llama la atención? Justamente el tema que tocas. Porque hay, siento, esta es una percepción, que hay una suerte de menosprecio, o pensar que aquellos que están con trabajo virtual en su casa, no están trabajando, no se trabaja. Y sin embargo, cuando he podido visitar otros países, y sobre todo incluso en la academia, se hace trabajo flexible, tanto presencial como en la casa, y no es mal mirado, como aquí hay una cierta percepción. Ah, no, no trabajan. Está en su casa y no está produciendo, cuando en realidad muchas veces sí se hace. Y por otro lado, lo que tú decías, a mí me tocó vivir en un país en el cual las clases empezaban a las 8 de la mañana, pero recibían a los niños y niñas desde las 7 de la mañana. Es lo que se llamaba la guardería. Y que por lo tanto, eso permitía a los padres y a las madres irse al trabajo, dejar temprano a los niños y niñas en su colegio, y las clases empezaban a las 8, y lo mismo pasaba después. En la tarde también tú tenías un tiempo de guardería, que el propio colegio te lo daba, y estoy hablando de colegio público, en el cual el propio colegio te daba esa posibilidad, por lo tanto, se ajustaba el horario de trabajo a los padres y madres con respecto a los niños. Y eso facilitaba no tener una persona en la casa, que en otros países es carísimo, ni siquiera por hora, y permitía justamente la inserción laboral de la mujer, y la mujer tiene índices, no son iguales, todavía hay una brecha, incluso en los países desarrollados, pero por lo menos permitía que la brecha fuera mucho más pequeña entre hombres y mujeres en el trabajo. Y eso aquí, insisto, ambos factores no los veo como una prioridad, y más encima mal visto, esto del home office, el de estar en la casa trabajando y ver vacías las oficinas. O sea, hay varias cosas, yo creo que el tema este hay que tomárselo muy en serio, o sea, incluso si tú dejas de afuera la pandemia y miras cuál ha sido la tasa de desempleo de Chile en los últimos 10, 12 años, esto ha entrado en torno al 7, 8%, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no podría ser la mitad de eso? Que es lo que tienen países como Estados Unidos. Y la respuesta, o una parte de la respuesta, es que algo pasa en nuestra regulación laboral que tiene rigidez, impiden que se absorba, que tenga esa capacidad de generar espacios de empleabilidad que disminuya la tasa de desempleo. O sea, esto yo creo que es una prioridad país, digamos, decir, oye, acá tenemos que poner una meta exigente, ¿y cómo logramos tener un desempleo de 4 o 5%? Y si parte de esto está en nuestra regulación, bueno, hay que hincarle el diente, aunque sea impopular para alguno. Luego hay que generar condiciones habilitantes como la que tú dices, o sea, hemos hablado mucho de la salacuna, y es súper importante, pero la firma es que no hace demasiada diferencia entre un niño o una niña de 2, 3 años que vas a la cuna versus un niño o una niña de 5, 6, 7 o 8 años que va al colegio, pero que tampoco lo puedes dejar solo en la casa. Para todos los efectos es lo mismo. Entonces, hay que tener horarios que compatibilicen los niños con el horario laboral de los padres. Como ocurre en otros países, eso cuesta plata, claro, cuesta plata, pero hay que abordarlo porque creo que el costo al final del día es mucho mayor y muy injusto, en particular con las mujeres que tienen que asumir mayoritariamente ese rol de quedarse con los niños. Entonces, creo que hay algo relevante. Pero además, Paulina, yo creo que si uno conviene que este es un tema fundamental y hay un cierto acuerdo sobre eso, o uno logra tener un cierto acuerdo sobre eso, bueno, no debería haber preguntas o enfoques tabú o cuestiones prohibidas en las de la respuesta, los instrumentos para poder mejorar esa realidad. Yo tengo la impresión de que en Chile somos bastante hipócritas en esta situación porque al alero de la precarización del trabajo, que es como un eslogan que sirve para todo, tenemos regulaciones súper rígidas que impiden esta adaptabilidad a este entorno y que por lo tanto generan desempleo y al mismo tiempo toleramos sin ningún problema la informalidad, creciente informalidad, que es la forma mayor de precarización del trabajo porque no hay seguridad social, no hay seguro de accidentes, no hay cotizaciones para la vejía, no hay nada. Entonces somos tolerantes respecto a unas cosas sin ningún problema y en el mundo formal que es donde la precarización se combate y donde están las mejores oportunidades, creo que a veces nos pasamos demasiado la raya y nos lincamos el diente a los espacios de adaptabilidad que al final del día permiten compatibilizar mejor el cuidado, padres y madres, sus hijos, horarios distintos, diversidad de pegas y las pegas no son una canicia a talla única, son distintas empresas de distintos tamaños, distintos sectores. Creo que eso nos falta y si tú te fijas bien y con eso termino, cuando uno habla de adaptabilidad hay un cierto mundo para el cual la palabra adaptabilidad, flexibilidad irán a otros, significa abuso, significa precarización y la verdad es que no tiene por qué ser así, más bien lo contrario. Dentro de eso me gustaría tocar un tema y voy a leer un tuit tuyo para que analicemos el tema. es sobre desigualdad. Tú señalas en un tuit, ¿sabía usted que la desigualdad de ingresos de mercado en Chile es similar a la existente en Finlandia, Alemania o a la OCDE? Es luego de la acción del Estado, principalmente vía transferencia en dinero, que la desigualdad cae fuerte en esos países, pero poco en Chile. y escribes una columna. ¿Qué quieres, cómo podrías resumir tu columna para explicar lo que te preguntas en el propio titular del tuit? La resumiría por la conclusión y luego lo explico. Si queremos abordar la desigualdad de ingresos, que yo creo que es un tema bien relevante, tenemos que dar vuelta a la forma en que pensamos la política social y hay que llevarla a transferencias en plata, plata directa, un cheque que complemente el ingreso de las personas que tienen menos, sin intermediarios, sin peajes burocráticos y haciéndola condicional al empleo formal. O sea, usted es formal, tiene un contrato de trabajo, pero gana el salario mínimo y no lo alcanza. Aquí le vamos a premiar su esfuerzo y le va a llegar un cheque de X monto todos los meses. Eso tiene varias virtudes, es más eficiente en términos de un Estado chileno que hoy día la política social en buena medida se hace a través de programas que son transferencias en bienes o servicios. Varios de ellos son ineficientes, no llegan al beneficiario final, pero cuestan la misma plata. Y por último, la evidencia comparada con la OCDE muestra que lo que tú leías, que la desigualdad de ingresos antes de que entre el Estado, lo que asigna el mercado, fríamente el mercado, en términos de suelos, en términos de recompensas, nuestra desigualdad de ingresos, aunque a algunos les parezca sorprendente, no es ni mejor ni peor que la de Finlandia, Alemania, Francia, Irlanda o la OCDE en su promedio, es más o menos la misma. Esto quiere decir que nuestro mercado distribuye tan bien o tan mal, según la preferencia de cada cual, que la de estos países. Pero la diferencia está en que ellos bajan muchísimo la desigualdad a través de la acción del Estado, no a través de los impuestos, que contribuyen en parte los impuestos progresivos, pero 3 de cada 4 puntos de disminución del índice de Gini, que es este indicador para medir la desigualdad, se hacen a través de transferencias directas en plata. Y creo que nosotros tenemos que ir para allá, definitivamente, no es fácil porque implica cerrar programas que no llegan a la gente, comprarse problemas con los grupos de interés en el Parlamento, en los gremios del Estado, pero acá hay que pensar en la gente, plata directa al bolsillo, mucho mejor, y es la manera de combatir de verdad la desigualdad de ingresos, en la cual Chile lo hace muy mal, baja muy poquito la desigualdad luego de la intervención del Estado, así que ese es el sentido. Y te agrego por último, a propósito de la informalidad que hoy día la política social en Chile, que es muy buena en muchas dimensiones, en el pasado ha sido extraordinaria en disminuir la pobreza sobre todo, es un gran fomentador de la informalidad en Chile, porque le da el premio o le da una transferencia muchas veces importante a las personas que son informales, entonces las personas que son formales y que de repente trabajan el dólar, hacen un turno extra, sacaron la mugre y ganaron un poco más, pierden todo beneficio, no hay ninguna gradualidad como uno o cero, todo o nada, entonces si usted es informal y se asume que su ingreso es cero, tiene todo, subsidio a la vivienda, subsidio aquí, subsidio allá, usted trabaja duro, hace un esfuerzo para mejorar su vida y se pasa un poquito del umbral que le definen y lo pierde todo, y el mejor ejemplo de esto es la gratuidad universitaria, la gratuidad, usted pertenece al 60% más vulnerable, tiene gratuidad, pensemos en una carrera tipo en una universidad buena, que dura 5 años, eso significa, no sé, una transferencia de 20 millones de pesos y resulta que si usted se sacó la mugre y ya no está en el 60% más vulnerable, está en el 61%, recibe cero, eso me refiero y tengo que dar vuelta a esta lógica perniciosa, premiar el esfuerzo, premiar la formalización, el trabajo duro, no solo parece justo y eficiente, sino que además un camino muy directo para bajar la desigualdad de ingresos. quiero cambiar un poco de tema dentro de lo mismo que estamos conversando porque creo que ya se ha asumido pero más que claro tanto por parte del gobierno como en general de la sociedad que evidentemente necesitamos crecer para poder tener justamente una menor desigualdad, una mayor distribución, también se necesita crecer económicamente y salvo algún paréntesis sobre todo la subsecretaría de relación económica internacional creo que está claro ahora que bueno el mercado internacional las oportunidades que tenemos en el exterior son una forma también de incentivar este crecimiento este progreso pero que este crecimiento y este desarrollo debe ser al mismo tiempo sostenible es decir que podamos pensar no solamente en el presente sino que también en las generaciones futuras ¿qué mundo le dejamos? estoy pensando en grandes desafíos como en la descarbonización como es también vivir nuestra propia transición ecológica como la están viviendo en otros lados sobre todo en Europa depender menos de energías fósiles ir hacia las a las energías renovables sobre todo las no convencionales por lo tanto hay todo un desafío tremendo ahí más pensando en que nuestro país hoy día presenta ciertas oportunidades que con lo de la guerra ucrania quedó clara de que hay que avanzar en eso dicen los europeos no seguirle comprando gas y petróleo a los rusos y por lo tanto aparece estos minerales tan cotizados en el mundo y en el cual nosotros tenemos que es litio hidrógeno verde y las llamadas tierras raras o materiales críticos ¿cómo ves tú la realidad en Chile respecto a esto a las inversiones a las posibilidades reales de desarrollar una industria aquí y que no nos transformemos en meros exportadores de materias primas como lo somos especialmente con el cobre y ya nos pasó con el salitre aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo tener cuidar el medio ambiente es una gran pregunta amplia déjame abordar algunas algunas cosas lo primero es constatar que llevamos al menos una década perdida de crecimiento estamos sumidos en la mediocridad en eso que los economistas llamamos la trampa en los países de ingreso medio que después de un periodo que les fue muy bien y en comodión realmente como que se achanchan y se estancan y esos son los últimos 10 años en Chile antes de la pandemia naturalmente dejo todo eso fuera y bajo gobiernos de distintos signos en que estamos creciendo el 2% al año y en términos per cápita al 0.6 esto quiere decir que si en 2013 nuestro ingreso promedio per cápita era 100 al final del 2023 era apenas 106 o sea virtualmente el mismo esto genera obviamente frustración de expectativa mucho malestar yo estoy convencido que esta es una de las causas del malestar vivimos en el 2019 porque la gente hace sus expectativas sus proyectos futuros emprendimientos estudios sueños de pega etcétera mirando el viento de cola con el que veníamos y de repente ese viento de cola se cagote fija entonces no quiere decir que el barco se haya hundido para nada pero la velocidad con la que veníamos atascó entonces primero a partir de eso necesitamos y nos merecemos y podemos crecer mucho más dicho eso creo que es súper importante porque esto yo lo escucho mucho de muchos lados creo que es un error pensar así como que basta con decir que voy a poner crecimiento en primera plana y que voy a crecer y que yo tengo la buena voluntad de crecer para que las cosas pasen no eso es un error fatal infantil hemos visto algunos a mi juicio este gobierno llegó con una una idea de que simplemente la voluntad bastaba para hacer las cosas y los cambios que ellos soñaban y que todos los que no lo habían hecho eran por mala voluntad pero se encuentran con el mundo real que es difícil que tiene restricciones creo que ese realismo es fundamental tenerlo en la vista y entender que para crecer no hay bala de plata o sea que hay que hacer la pega hay que trabajar duro no automático no es de un día para otro lo que uno haga va a tener frutos en años posteriores y eso hay que explicarlo con mucha honestidad a las personas porque las personas en sus casas saben que los milagros no existen digamos o sea lo que uno tiene lo obtiene trabajando duro y no automático y eso hay que explicarlo y creo que la mejor explicación al menos lo que yo creo es trazar una una hoja de ruta ambiciosa de largo plazo una meta ambiciosa una mirada anclada en el futuro en lugar de simplemente estar navegando el corto plazo y esperar como que las cosas ocurran solas yo creo que ese es un error grande en el que hemos caído y dicho eso creo que Chile tiene una oportunidad extraordinaria yo en eso estoy convencido tiene una oportunidad histórica en lo que tú mencionabas sus recursos naturales en la minería metálica no metálica la energía renovable el hidrógeno la agroindustria el turismo los bosques en qué sentido en el sentido que el mundo vive una transformación económica solo con la revolución industrial que es la transformación energética que no es la electromovilidad nomás todo va a ser eléctrico y todo eso requiere aquello que tenemos y de hecho ese reto del mundo que es el reto enfrentar el cambio climático no es posible sin lo que nosotros tenemos o se retarda muchísimo porque nosotros somos muy abundantes en eso entonces creo que hay una oportunidad de riqueza de apalancar valor crecimiento de una épica que es la contribución de Chile a este desafío fundamental que tiene la humanidad pero implica y aquí tengo una pequeña discrepancia contigo implica reconocer que en nuestros recursos naturales hay mucha riqueza y mucho valor agregado y no avergonzarse de eso países como Nueva Zelanda son intensivos recursos naturales no se avergüenzan de eso al contrario Australia lo mismo Canadá en algún grado en alto grado también entonces no avergonzarse por el contrario estar orgulloso de aquello entender que ahí hay mucho valor y creo que hay una condición habilitante para eso muy valiosa se ha pasado en el último tiempo con esto termino que es que hace poquitos años atrás desde la izquierda lo que la llevaba era el discurso anti-extractivista yo supongo que ahora una parte de la izquierda todavía cree en ese discurso pueril a mi juicio pero pareciera que otra parte de la izquierda abandonó ese discurso si uno ve el actual gobierno y abrazaba el discurso anti-extractivista ellos mismos lo han enterrado ¿cómo? bueno hay una estrategia del litio que uno podrá gustarle o no a mí no me gusta lo personal podría haber sido mejor otra pero Comparto sigue un criterio que hay detrás que es ampliar la producción de litro es decir ser más extractivo de aquel mineral que es más extractivista de todos asociar a Codelco con SQM yo creo que eso es una gran noticia porque implica sincerar que acá tenemos riquezas que pueden generar mucho valor mucho empleo mucha inversión si es que queremos o decidimos tomar la oportunidad y tomar la oportunidad significa rayar una nueva cancha un pacto de desarrollo creo yo con condiciones muy atractivas y estables para atraer las multimillonarias inversiones que todas las industrias suponen el litio el cobre las tierras raras lo forestal las energías renovables las desaladoras el turismo todo eso son multimillonarias inversiones que están al alero de una oportunidad bien extraordinaria que tenemos en Chile y la pregunta si la vamos a tomar yo quiero ser optimista sobre eso porque al menos hay un piso básico respecto a esto de que la propia cuenta pública el presidente hoy habló y decía una frase algo así como tenemos una renovada oportunidad en nuestros recursos naturales o sea tú decís no es el mismo presidente no es el mismo Gabriel Boric de hace cuatro años que era el demonio que era el demonio el discurso de diputado pero yo solo puedo alegrarme que eso esté ahí porque es tan obvio entonces ahora tú dices claro hay que agregar valor el cobre agrega hay que agregar valor hay personas que creen que el cobre como que uno levanta una roca está ahí yo conozco más o menos bien la industria fui director de coberco o sea ir a sacar cobras a 700 metros bajo tierra con un nivel de tecnología que te lo encargo con operaciones remotas a kilómetros de distancia como quien maneja un juego de video es puro valor agregado esa cuestión ahora uno le puede poner encadenamientos productivos de valor y proveedores sin duda y aprovechar la riqueza para generar un capital humano avanzado sin duda hay que hacerlo inteligente pero el sustrato mismo está ahí en nuestras riquezas naturales y es una suerte que tenemos y nos pasaríamos de idiotas de no aprovechar con tuti esa oportunidad con tuti o sea hay que darle con todo con mucha ambición y sin asco en las medidas que haya que tomar para atraer las inversiones déjame decirte un último acuerdo positivo veo yo y que me hacen estar optimista de cara a este futuro tengo el tema el tema de permiso que el propio gobierno tiene un proyecto que va en esa dirección que probablemente es insuficiente pero se anclan el diagnóstico correcto de que los permisos la tecnología están ahogando la inversión en Chile no hay ninguna contradicción entre tener permisos o estándares elevados pero hacer cumplir esos estándares elevados de una manera eficiente predecible expedita hoy día lo que tenemos es el peor de los mundos porque un sistema engorroso finalmente no es lo que más protege el estándar que tú quieres y sobre todo afecta muy fuerte la inversión y necesitamos mucha inversión no menos inversión bueno me refería principalmente al tema de las cadenas de valor que muchas veces justamente en estos acuerdos internacionales estos acuerdos comerciales que teníamos no estaba incluida por ejemplo la transferencia de tecnología y justamente Chile peleó eso lo peleó tanto en acuerdo con la Unión Europea como en el CPTPP y en otros y donde sí se reconoce que las cadenas de valor tienen que partir de aquí con una inversión de aquí e ir sumando y no solamente venir a extraer y lo pienso fundamentalmente en la fruta o en otros en los cuales dependíamos demasiado solo del commodity el llevar la fruta lo estaba pensando en eso y segundo acabo de entrevistar un capítulo anterior a este a Valentina Durán que es la directora ejecutiva del servicio de evaluación ambiental y estuvimos conversando respecto de esto y señalaba justamente que tanto los proyectos de ley que están vía Ministerio de Economía y el otro vía Ministerio de Medio Ambiente más medidas que han ido adoptando al interior del CEA tienen esa lógica ya de ir disminuyendo los plazos de ir disminuyendo esa burocracia para acelerar porque ella misma me explicaba que en el mes de julio habían recibido una la mayor cantidad de permisos petición de permisos para inversiones en los últimos diez años entonces tienen que tienen que fluir más rápido sino sencillamente la oportunidad va a pasar y no se van a poder hacer las inversiones que correspondan avanzar en la transición ecológica y que Chile gane también en esta oportunidad que sabemos que no siempre son eternas creo que en eso ha habido un cambio de discurso tanto en el gobierno como en lo que están tratando de impulsar Sí, sí o sea ahí no se ven los datos lo que ella dice o sea los plazos se han alargado al menos cuando uno va a la página del CEA pero pero claro yo creo que más allá de eso yo creo que es valioso tomar el principio que fundamenta el proyecto del gobierno no quiero decir que ese principio se traslade uno a uno perfectamente al proyecto de ley proyecto de ley además del Ministerio de Economía que aborda solo una parte del problema pero si uno toma la filosofía que hay detrás yo creo que es positivo recoger ese acuerdo porque es lo que te permite construir una política de Estado para los años que siguen donde el objetivo deberá ser estándares exigentes pero cumplámoslo con celeridad con predictibilidad con eficiencia y sobre todo con un cambio de mentalidad creo yo las agencias gubernamentales abocadas a permiso y es que en lugar de ser percibidas como el el freno el te pillé mira te encontré esto ¿por qué no concebirlas como alguien que acompañe los proyectos cuyo norte sea que los estándares se cumplan pero que las inversiones se hagan ese es el mundo mejor hacer las inversiones y ayudar a esas inversiones a esos proyectos a que cumplan de la mejor manera y eso es un cambio de mentalidad bien grande porque es como ser una especie de ejecutivos de proyectos para que los proyectos fluyan al mismo tiempo que cumplan los estándares te fijas lo que para allá hay que llevarlo hay que simplificar mucho más esta es una una pega larga un camino largo pero si logramos timbrarla como política de estado que se siga avanzando y evaluando y acelerando el tranco en los años que siguen pucha habremos ganado montones porque de verdad esto hoy en día es a nuestro costa en la comisión Marfan y lo medimos es un impuesto indirecto a la inversión y un impuesto súper súper grande o sea los proyectos de inversión grande en Chile en promedio se demoran casi siete años si es de locos no más y uno le dice yo le digo a mi hijo chico a propósito del cambio climático y la crisis hídrica en ciertas regiones le cuento que los proyectos de una planta de saladora duran diez años y me dice pero papá pero por qué no lo hacen al tiro si debería ser con un sentido de urgencia cuando tú tienes una necesidad premiante y no estamos ahí y para allá hay que ir bueno de hecho hoy día que estamos grabando y esto lo digo porque no estamos grabando en directo está justo en la prensa lo de el abandono o retiro no sé cómo se llama el retiro el proyecto de Colbún justamente en Antofagasta y que tiene este tema de una desalinizadora y que tiene también apuntaba energías limpias y sencillamente la sea de la región de Antofagasta lo retira porque hay cuestionamientos a la participación ciudadana respecto a que nos entrega la claridad de todo lo que se les había pedido y ahí de nuevo se entraba un proyecto de mil cuatrocientos millones de dólares y ahí bueno y Colbún hoy día responde estoy hablando de hoy día 16 de agosto para que sepamos cuando estamos grabando porque todavía pueden recurrir de eso y puede que cambie cuando lo estemos estemos transmitiendo esto pero justo ahí se da un caso puntual en el que una empresa cuestiona al sea de Antofagasta de hecho hasta donde yo leí hoy entiendo sean cosas bien extrañas o bien curiosas que son parte del problema de cómo el andamiaje funciona entiendo que el CEA le reclama que faltaba tomar contacto con dos comunidades de pueblos originarios y la propia Conadi en su informe dice que tienen que tomar contacto con una entonces bueno ¿de quién depende la definición de cuál es la comunidad con la que tengo que tomar contacto de la Conadi o el CEA corre por colores propios cómo se registran las comunidades porque conocemos casos no digo que sea este de agrupaciones que se crean ad hoc en lugar de haber un registro general este es el tipo de cosas donde uno quisiera decir es la autoridad la que debería decir son las comunidades registradas estas son y no otras y usted exante vaya a entenderse con ellas pero no que expose una te diga te faltan dos y otro organismo del estado te diga te falta uno eso no es responsabilidad de una empresa no es bueno para el proceso entonces yo vuelvo a insistir al criterio acá el criterio tiene que ser estándares súper exigentes pero un estado que funcione sincrónicamente coordinadamente para ayudarte a que tú cumplas con ese estándar y maximizando siempre la materialización de inversiones que hacen falta para el crecimiento de la economía pero en este caso además para una necesidad regional en zonas afectadas por crisis hídrica y en un proyecto que además es de energías limpias con baterías de acumulación hasta donde entiende o sea todo lo que queremos tener y es lo que tenemos ventaja no lo podemos seguir torpedeando con un ecosistema engorroso de permisos como el que tenemos según dijimos la comisión Marfan bueno de hecho Colburn una de las cosas que dice es que una de estas comunidades se creó después entonces que no podían saber antes de que la otra es la comunidad changos que si está inscrita pero la otra es una comunidad que se creó después entonces dicen esto finalmente es de nunca acabar porque si se van creando comunidades posterior a la presentación del proyecto y después se pide y volver atrás entonces en el fondo no hay certeza jurídica Valentina Durán por su parte a mí me decía que lo que estaban buscando era justamente mayor certeza jurídica entregar esto que todos los inversionistas pudieran saber bueno cuáles son los trámites etcétera porque saben que han habido problemas han habido críticas a esto que se le ha llamado permisología a mí no me gusta el nombre pero una burocracia bastante engorrosa para proyectos que también tienen esto que tú señalabas de una suerte de tabú o una mala palabra esto del extractivismo también entrevisté hace poco y quiero unir todas estas entrevistas a Marcelo Mena ex ministro de medio ambiente del gobierno de la expresidenta Bachelet y él me hablaba justamente me decía mira esto del extractivismo hay que pensar que hay un extractivismo 2.0 que no es el mismo anterior en el cual se cumple con medidas ambientales en los cuales hay tecnología que no se causa el menor impacto posible entonces que hay algunos grupos que todavía siguen utilizando este mote de extractivista sin pensar en todo lo que se ha avanzado en más de una década justamente por parte de las empresas donde han invertido mucho en tecnología por supuesto por supuesto hay muchos slogans en esto y yo creo que vuelvo a lo que te decían antes me parece muy muy valioso que vayamos haciendo un progresivo consenso número uno respecto de que tenemos una ventaja increíble en nuestros recursos naturales y tenemos que tomarla sin vergüenza con orgullo con todo y número dos que tenemos un problema en los permisos los trámites en el ecosistema de permisos llevámonos esos términos y que no hay razón para que tenga que ser así yo creo que acá lo que necesitamos ponerle al alero de estos consensos que son condición necesaria para generar una mirada a largo plazo un pacto de desarrollo con mirada a 30 años con metas ambiciosas de aumento de producción es darle la lógica de un sentido de urgencia hablábamos con un grupo que estamos trabajando un grupo de profesionales de mucha excelencia y mucho conocimiento en temas de permisos en distintas áreas y uno de ellos contaba que en Alemania a propósito de la crisis del gas con la invasión de Rusia a Ucrania los alemanes hicieron una hicieron una planta de gas licuado ¿no es cierto? y en base a un sentido de urgencia obvio a propósito del conflicto cumpliendo con todos los estándares ambientales los que son los alemanes son elevadísimos ¿no? sí hicieron un esquema de colaboración pública-privada en que sacaron este tema en un año en un año ¿te fijas? entonces cuando el sentido de urgencia está uno encuentra las formas de cumpliendo con los estándares dar las aprobaciones no hay razón alguna porque tenemos que morarnos siete esa es la cuestión que tenemos que meter en la cabeza no es lo mismo no es sinónimo de precarización de permisos permisos frágiles o contrario al medio ambiente a las comunidades el tener un ecosistema más simple más corto más predecible más bien lo contrario yo creo que para allá hay que ir se puede y eso requiere atrás un sentido de urgencia una ambición de que las plantas de salud no pueden esperar de años de que los nuevos proyectos mineros no pueden esperar de años de trámite que no puede ser que nuestras líneas de transmisión cuando tenemos capacidad de generación excedentaria se vean bloqueadas por un ecosistema de permisos que no está funcionando y tenemos todas las condiciones para aprovechar esa riqueza al final energía es riqueza entonces para allá creo que es la reflexión y lo que se requiere a mi juicio no fácil de lograr es construir este pacto independiente del gobierno de turno donde digamos oye ya estamos de acuerdo no soy el más fan de la minería de cobre yo sí pero sabemos que acá hay valor vamos entonces vamos pongámonos en el meta si hoy día producimos 100 queremos producir 150 al 2050 ¿estamos? estamos y entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo atraemos las multimillonarias inversiones para esto? oye un ecosistema de permisos con efectiva urgencia y estandar alto ¿estamos? sí vamos oye invariabilidad tributaria va a bajar las incertidumbres de las empresas que vengan ¿estamos? estamos entonces va generando sobre este piso consensos en otras áreas que te permiten operacionalizar todo esto para que pase porque no va a estar la buena voluntad para que las cosas pasen tienen que tener una derivada una bajada concreta en la práctica y eso creo que es lo que hay que construir y yo al menos soy optimista de que vale la pena hacer ese esfuerzo porque tenemos una oportunidad maravillosa a la vista me gustaría conversar de muchos temas más contigo pero estamos en el tiempo y quiero hacerte una última pregunta dado que al igual que yo eres académico has sido decano y preguntarte un poco ¿cómo estamos las universidades afrontando el tema del mercado laboral lo que se va a requerir en 5, 10, 20, 30 años más? estamos realmente adaptándonos a lo que viene sobre todo con la automatización de la economía pensando en el uso de la inteligencia artificial en trabajos que tal vez hoy día nosotros no estamos formando a profesionales que van a requerirse justamente por todos estos cambios tecnológicos y esto que es realmente vertiginoso y estamos formando profesionales que tal vez en 5 años más no se van a necesitar y es terrible cuando familias invierten cuando chicos chicas estudian carreras que estudian derecho ya no en 5, 10 años más ya está el mercado saturado pero tal vez después la sentencia la va a dictar quién sabe la inteligencia artificial y y no estamos apuntando realmente a los profesionales del futuro y que muchas veces son tienen un perfil mucho más multidisciplinario interdisciplinario que sólo estos cajoncitos que nosotros estamos tan acostumbrados tradicionalmente enseñar derecho arquitectura ingeniería medicina etcétera y no y no un perfil mucho más adaptado a los tiempos hoy día pero sobre todo mañana pasado si el futuro está aquí a la vuelta y que viene con grandes cambios en la sociedad como en todo hay de todo un poco depende de la realidad de distintas instituciones hay instituciones de muy alto nivel de excelencia que están en los rankings internacionales áreas específicas donde somos particularmente fuertes y hay de todo un poco entonces hago primero esa distinción pero sobre el fondo del asunto mi respuesta general es que no en general no digo en específico en general ¿por qué? porque por un lado está lo que tú dices o sea el enfoque educacional en Chile sigue siendo a nivel superior muy específico muy centrado en una determinada competencia o subconjunto de competencias como que esas competencias puedan ser establemente requeridas en el tiempo y si son establemente requeridas en el tiempo impecable perfecto y la práctica las va mejorando y desarrollando y es la típica progresión de una carrera de un profesional ¿no es cierto? que puede incluso en el pasado hacer su vida en una empresa eso ya no se da mucho más dinámico pero además está el riesgo de que esa competencia quede más o menos obsoleta no creo que nunca quede completamente obsoleta pero más o menos entonces volvemos a la palabra adaptabilidad yo creo que tú necesitas una formación que sea mucho más adaptable que antes y esa adaptabilidad viene más bien o al menos lo que yo creo más bien en el foque de los gringos del college de excelencia pero que te da habilidades amplias para entender el mundo para reinventarte no es casualidad que en el mundo anglosajón tú tengas no sé destacadísimos ejecutivos del sector financiero cuya carrera de origen es haber estudiado historia o letra filosofía muchos de ellos filosofía porque saben pensar saben ver los puntos que otros no ven saben adaptarse oye la técnica específica que no les enseñaron en filosofía o en historia la aprenden en un curso online de una buena universidad y tienen las capacidades creo mucho más en eso y todavía creo que somos muy centrados en el conocimiento técnico específico además de carreras súper largas creo que hay áreas críticas por ejemplo que ilustran bien este punto a mí me sorprende y me enrabia en parte el poco esfuerzo que yo veo de las universidades de adaptar los currículum de las carreras de pedagogía si hay algo que es como una llave para el futuro es tener buenos profesores y buenos profesores requieren un currículum formativo de excelencia acorde a los tiempos y nada de eso ocurre ninguna de las dos en nuestro país y un profesor que no tiene una buena formación muchas veces que no recibió esa buena formación en su escuela y por lo tanto no excede a los mejores puntajes en las universidades de más prestigio bueno malamente puede formar buenos estudiantes el día de mañana pues nadie puede hacer lo que no tiene entonces hay un área crítica así de cara al futuro que es el conocimiento que es la educación las generaciones que vienen no nos las estamos tomando en serio creo yo y la universidad tampoco a la hora de formar los futuros profesores entonces eso ilustra mi punto y termino Paulina con una reflexión mucho más general o sea este problema de adaptabilidad de poder entender el entorno de reinventarse de saber pensar más que engullir o memorizar respuestas técnicas la verdad es que parte mucho antes el problema lo tenemos en la escuela lo tenemos desde los primeros años nos está esa reflexión nos está ese desarrollo de la inquietud el pensamiento crítico el trabajo en equipo entender que hay un otro por ahí las virtudes cívicas entender la complejidad del país no comprarse cualquier slogan creo que nos falta mucho 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 de eso es un problema mucho más profundo el que tenemos a nivel educacional pero tu pregunta de cómo lo hace en la universidad yo creo que tenemos una universidad extraordinariamente buena que lo hace muy bien en muchas áreas pero a nivel del sistema como un todo yo creo que nos falta generar esa mirada un poquito más crítica más adaptativa de este mundo que corre rápido así es comparto tu visión e inquietud porque creo que por lo menos de mi parte es una inquietud respecto de cómo está el sistema educacional y cómo estamos formando insisto para este mundo tan cambiante y que tiene también transformaciones tan importantes como tú decías que esto solo se puede asimilar a la revolución industrial y ahí también hubo que hacer un cambio en aquella época así es que bueno muchas gracias Ignacio por esta conversación que la teníamos pendiente hace tiempo así es y que ha sido realmente un placer igual para mí pues gracias por la invitación y ojalá nos vemos pronto ojalá saludos a todos gracias y ustedes saben que estamos cada semana con de la región al mundo programa que está dentro de la cátedra Ramonet de la Unión Europea y que siempre lo encontrarán en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción nos vemos en un próximo capítulo con nuevos temas nuevos invitados y por supuesto siempre preocupados del mundo pero visto desde la región los espero en la próxima semana ¡Gracias!